¡Hola a todos! Están viendo Anette Arte y Scrap y este es el diario público de hoy. Este fue el que hicimos la semana pasada que se encuentra en Juan 1135 y te lo voy a dejar por aquí en la esquinita si todavía no has visto ese video para que no te lo pierdas. Ya sabes que nos puedes visitar en el grupo de Facebook Mix Media Bless for Jesus que te voy a dejar el link en la cajita de información abajo de este video. En el día de hoy vamos a hablar del pasaje bíblico de Mateo 19 versículos del 13 al 15 y yo tengo aquí especialmente el versículo 14 que dice Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de tales es el reino de los cielos. Así que con este pasaje vamos a trabajar en el día de hoy. Ya tengo por aquí mi hojita de papel de Mix Media. Y tengo por aquí algunos elementos que pienso utilizar como estos esténciles, este que está por aquí, este y este. Y tengo por aquí estas figuritas que parecen así como dibujos hechos por niños. Me parecen muy simpáticos y pues con esto vamos a trabajar y también creo que voy a utilizar estas tintas de Distress Oxide en spray. Este color Pink Raspberry, este color Mermaid Lagoon, Crack Pistachio y también este color de Dilution que se llama Polish Hade. Los niños tienen ansia por aprender. Son humildes, enseñables, corregibles. Tienen fe. Cada cosa que reciben y aprenden la guardan como un tesoro preciado en su corazón. Y lo creen con certeza. No juzgan, pues aún no conocen otros puntos de vista. Son inocentes y no tienen maldad. En otras palabras, algo parecido a un angelito. Nosotros como adultos debemos guiarlos y enseñarles de la palabra de Dios. Los niños son como esponjas y todo lo absorben. Por eso debemos compartir con ellos cosas buenas que llenen su vida de bendición. El reino de los cielos es de quienes son como ellos. Imitemos a los niños y busquemos a Dios con ansia y compartamos de su amor con otros. En Mateo 19, versículo 13 dice, Llevaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Los discípulos, evitando las distracciones y el bullicio de los niños, reprendieron a aquellos que buscaban que Jesús les impusiera las manos, evitando la incomodidad de su maestro, creyendo así que hacían lo correcto en su pensamiento. En Mateo 19, versículo 14, Jesús dijo, Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mas Jesús, cambiando sus paradigmas, les pide que dejen que ellos vengan a Él, que no deben impedírselo, porque el reino es de aquellos como ellos. Y empieza a hacer referencia al reino y de a quienes les pertenece. Mateo 19, versículo 15, dice, La actitud de Jesús acoge y defiende la vida de los niños. Jesús reprendió a los discípulos. A Jesús no le importaba transgredir las normas que impedían la fraternidad y la acogida que había que reservar a los pequeños. La nueva experiencia de Dios como Padre marcó la vida de Jesús y le dio una mirada nueva para percibir y valorar la relación entre las personas. Jesús se coloca del lado de los pequeños, de los excluidos, y asume su defensa. Impresiona cuando se junta todo lo que la Biblia informa sobre las actitudes de Jesús en defensa de la vida de los niños, de los pequeños. Agradecer por el reino presente en los pequeños La alegría de Jesús es grande cuando percibe que los niños entienden las cosas del reino que Él anunciaba a la gente. Las madres con niños se acercan a Jesús para pedir la bendición. Los apóstoles reaccionan y los alejan. Jesús corrige a los adultos y acoge a las madres con los niños. Los toca y les da un abrazo. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis. Dentro de las normas de la época, tanto las madres como los niños pequeños, todos ellos vivían prácticamente en un estado de impureza legal. Tocarlos significaba contraer impureza. Jesús no se incomoda y hace lo contrario a lo que la norma dictaba. Y fue más allá, dando bendición a estos niños y a sus madres. ¡Gracias! 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 Bueno, por aquí les comparto ya terminado el diario bíblico de hoy. Y quedó súper bonito con estas imágenes que me regaló una amiguita suscriptora de mi canal hace un tiempito atrás. Y están bellas y hermosas y fabulosas para este diario bíblico de hoy. Aquí le añadí el perrito y esta estrellita que también vienen en esas imágenes. Entonces le hice el lettering utilizando mis marcadores. Utilicé este color que se llama Coral de Kelly Creates de la colección Dream Pen. Y también utilicé los de Prismacolor, marcadores y bolígrafos negros para dar esos toquecitos de negro. Y los colores que utilicé de la Outside, pues tengo aquí el Lucky Clover, Piccass Berry, el Distress in Black Suit, Candid Apple, que al final utilicé por aquí algunos toquecitos, y Salty Ocean. Y al principio te mostré los sprays que utilicé. También utilicé un poquito de Versafine para estampar algún sello por ahí, que fue este sello de Latina Crafter. Y pues hasta aquí les dejo el diario bíblico de hoy. Les recuerdo que en la cajita de información les voy a dejar el link del grupo de Facebook Mixed Media Bless for Jesus. Donde puedes pasar por ahí y compartir con Viviana y conmigo de la palabra de Dios y tu arte bíblico creativo. Ya sea en tu Biblia o así en un cuaderno como este. Así que eso ha sido todo. Espero que se animen a aprender más de la palabra de Dios y a divertirse creando algo hermoso. Dios te bendiga mucho y será hasta una próxima ocasión. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!